Cómo me dueles, cómo me faltas Por más que lo intento no se muere la esperanza Y por qué vuelvas, me muero de ganas Me lastima saber que lo hubiera, no existe Y que pude hacer mucho más de lo que hice, lo sé No te supe qué eres De repente el adiós se volvió más probable Y no quise creer que ya era muy tarde Y ya ves, a mí me toca perder Lo que más duele es lo que pudimos ser Pudimos ser de esas historias que se cuentan sin palabras Pudimos ser de esos amores que se entienden con miradas Pudimos ser invencibles Y entregarnos el alma Pudimos ser Pero todo nuestro orgullo Pudo más que nuestras ganas De repente el adiós se volvió más probable Y no quise creer que ya era muy tarde Y ya ves, a mí me toca perder Y ya ves, a mí me toca perder Pudimos ser de esos amores que se encuentran con miradas Pudimos ser invencibles Y entregarnos el alma Pudimos ser Pero todo nuestro orgullo Pudo más que nuestras ganas Amén.